El libro del profeta Baruch Reconocemos que el Señor nuestro Dios es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén nuestros reyes y príncipes nuestros sacerdotes, profetas y padres nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo el día en que lo sacó de Egipto a Él y a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba ¡Líbranos Señor por el honor de tu nombre! Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad han profanado tu santo templo han reducido Jerusalén a ruinas echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra ¡Líbranos Señor por el honor de tu nombre! derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba fuimos el escarnio de nuestros vecinos la erisión y la burla de los que nos rodean ¿hasta cuándo Señor? ¿vas a estar siempre enojado? ¿arderá como fuego tu cólera? ¡Líbranos Señor por el honor de tu nombre! no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados ¡Líbranos Señor por el honor de tu nombre! ¡Socórrenos Dios, Salvador nuestro! por el honor de tu nombre ¡Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre! ¡Líbranos Señor por el honor de tu nombre! Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo ¡Ay de ti Corozain! ¡Ay de ti Betsaida! porque si en Tiro y en Sidón si hubieran realizado los milagros que han sido hechos en vosotras hace tiempo que sentados en saco y ceniza hubieran hecho penitencia por eso en el juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras y tú Cafarnaum ¿piensas que serás exaltada hasta el cielo? hasta el infierno te hundirás quien a vosotros escucha a mí me escucha y quien a vosotros rechaza a mí me rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza rechaza al que me ha enviado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!